¿Qué hay de ti? Una claridad que lleva la libertad de un corazón de paz Si tú eres como un relámpago Si tú eres como un relámpago ¿Qué hay de ti? Que nada te hace enojar Que todo lo tomas bien Que tanto amor para dar Que encuentras felicidad En cosas sencillas que te hacen imaginar Que puedes llegar hasta pular Si tú eres como un relámpago Si tú eres como un relámpago Si tú eres como un relámpago ¿Cómo te voy a olvidar? Si tú, tú tienes algo Algo que me pueda hipnotizar Algo así como un viaje a otra realidad Algo que no es de acá Si tú eres como un relámpago ¿Cómo te voy a olvidar? Tú eres como un relámpago ¿Cómo te voy a olvidar? Tú eres como un relámpago ¿Cómo te voy a olvidar? Tú eres como un relámpago ¿Cómo te voy a olvidar? Tú eres como un relámpago ¿Cómo te voy a olvidar? Tú eres como un relámpago Tú eres como un relámpago